Al lado de mi casa se mudó una mujer nueva y me dijo que le pase una extensión Que ella iba a poner la luz por par de días y quería ver un ching de televisión Pero de repente sentí un jalón, parece que la tripa se llevó de la emoción Hace un par de semanas en esa situación y por eso yo le hice esta canción Mira muchacha Tú quieres que te desconnecte con él, te conecte con él, te conecte con él Cambió la clave Tú quieres que te desconnecte con él, te conecte con él, te conecte con él Cambió la clave Tú quieres que te desconnecte con él, te conecte con él, te conecte con él Cambió la clave A lo primero a mí me daba pena, pena, porque la tipa estaba bien buena, buena Pero cuando llegué pa' la quincena, yo era el que tenía que pagar y a veces no había ni pa' cenar A lo primero a mí me daba pena, pena, porque la tipa estaba bien buena, buena Pero cuando llegué pa' la quincena, yo era el que tenía que pagar y a veces no había ni pa' cenar Ya me tenía quillado, porque hicimos un trato, pero mal me ha quedado Y ahora ella me llama, me considerado, después de todo lo que le ha aguantado Ya me encontró afuera de mi casa sentado Y me preguntó de dónde estaba conectado Y le dije, yo tengo un tele ilimitado Pero no por cortarlo, porque no lo he pagado Decirme, ¿pero por qué no hacemos un trato? Si usted quiere, yo lo ayudo a pagar el contrato Solo si me dan la contraseña del Wi-Fi Para conectar algunos ratos Ok, acepté, pero no era lo que yo pensaba Me salió mi responsable de lo que esperaba Todos los días pasaba, me saludaba Pero ni un centavo me aportaba Mira, muchacha, tú quieres que te desconecte Con esto, con esto, con esto, con esto Ramió la clave, tú quieres que te desconecte Con esto, con esto, con esto, con esto Ramió la clave, tú quieres que te desconecte Con esto, con esto, con esto, con esto Ramió la clave, tú quieres que te desconecte Con esto, con esto, con esto, con esto Ramió la clave, tú quieres que te desconecte Con esto, con esto, con esto, con esto Ramió la clave, tú quieres que te desconecte Con esto, con esto, con esto, con esto Ramió la clave, tú quieres que te desconecte Con esto, con esto, con esto, con esto Ramió la clave, tú quieres que te desconecte Con esto, con esto, con esto, con esto La tip era una descarada Tenía la clave regada Toda la recongestionada Y no me daba ni uno ni lo otro Nada de nada La tip era una descarada Tenía la clave regada Toda la recongestionada Y no me daba ni uno ni lo otro Nada de nada Mira muchacha Tú quieres que te de con él, te con él, te con él, te con él La tip era una descarada Tenía la clave regada Toda la recongestionada Y no me daba ni uno ni lo otro Nada de nada La tip era una descarada Tenía la clave regada Toda la recongestionada Y no me daba ni uno ni lo otro Nada de nada Chael Tú quieres que te de con él, te con él, o con aquel Chael produciendo Y LH production Bochy la estrella Y ya tú sabes quién yo soy Macabro el jocoso Hay que hablar conmigo ahora Voy avanzado pa'l tiempo César Alcántara El iTunes Coge lo variado Dime view like Yo sé que mi intención tiene buen alcance Pero no está buen romance Te desconecté Te desconecté Y ya tú Te desconecté Acabén Pero no está buen romance Y ya tú No está bien Y ya tú Tame Que lochy la estrella Y si te desconecté Desconecté